Paula, ¿qué dice nuestra responsable de investigaciones? Quieren convertir a Tejero en un Che Guevara de derechas. Mira, entre lo que ellos pretenden y la realidad hay mucha distancia. Eso es cierto. Además, para muchísima gente Tejero no es más que un personaje pintoresco. No me dirás que tú también estás por las tesis de Pitar, que un golpe de Estado en España es técnicamente imposible. ¿Cómo está la investigación sobre el caso Almería? Estamos en ello. Creo que más o menos en un par de días lo tendrás. También hay otro tema que podríamos considerar. Sí. Pues al parecer, alguien está preparando algo. ¿Alguien está preparando algo? Me parece un tema excelente, sobre todo muy original aquí en España. Pues no te creas que sé mucho más. Al parecer, siempre al parecer, se está preparando algo aquí en Barcelona. Paula y yo suponemos que está relacionado con la Semana de las Fuerzas Armadas y la visita de los Reyes. Díselo. Diles lo que sabemos. Están reclutando gente desde hace unos días. No sabemos para qué. La verdad es que nadie sabe para qué. Pero las órdenes y el dinero vienen de Francia. ¿Qué tipo de gente? Rateros, chorizos, delincuentes. Gente como tú, más o menos. ¿De qué se trata esta vez? ¿La CIA? ¿La KGB? ¿Contactos internacionales? Parece ser que el tío que hace los contactos es un militar retirado o algo así. No lo sabemos a ciencia cierta. El que nos transmitió la información asegura que pertenecía al servicio de documentación en tiempos de Franco. Hay algo más. El que nos ha pasado la información trabaja siempre con la policía y aquí informa a los de la sección policial. Pero viene a nosotros porque él también sospecha que este individuo está vinculado con un grupo que está recibiendo entrenamiento militar muy cerca de la frontera, en Perpiñán. ¿Saben todo esto en Madrid? Pues no lo hemos comprobado. Bueno, sea lo que sea, yo seguiría adelante. ¿Qué dices tú? Pues que sí. Paula y yo estamos convencidos de que es un asunto político. No suena a vulgares delincuentes. Además está Perpiñán. Todavía es pronto, no sé.